...de suerte, ¿eh? Nerviosa. ¿Eh? Nerviosa. Pero estás bien, la venís haciendo bien. Escuchá. El Celta de Vigo es un club de fútbol portugués. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso de fútbol español. Muy bien. Vamos, vamos. La dubetina es una tela parecida al terciopelo, Analia. La dubetina es una tela parecida al terciopelo. ¿Verdadero o falso? No tengo idea. La dubetina. ¿Es parecida a...? Al terciopelo. ¿Verdadero? Correcto. ¡Bien! Te digo, si vos haces la carrera así, vas a ni estudies, ¿eh? Vas a ir metiendo todo. Tomate en italiano se dice pomodoro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Escuchamos una cosa. Sí. ¿Va por todo? Obvio, Guido. ¿En serio? Sí. Bueno, va por todo. Escuchá. Arequito es una ciudad bonaerense que se encuentra a 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No, falso. Es una ciudad santapecín. Ay, no quiero caer. No. No, pero es que tenés que... Mirá, si te bajabas ahí no caías. Ya ganaste supermercados y filco y no caías. Ay, pará, pará, pará. Y pasa el de lingote. ¿Eh? ¿Qué? ¿Tenés mamá, mamá, algo de eso? Sí, tengo, tengo. Ah, bueno, esa es la única posibilidad de no caer, que te lleve el premio de chico y no caés. ¿Qué me dijiste del lingote? Que pase un participante del lingote. Ah, bueno. Te digo, ni Codevila me manda acá. No, Dios. Martín preparado.